Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami que en tu programa del martes a las 5 de la tarde, conéctate con TFKM, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes de Radio Luz Miami 101.9 FM y 1450 AM, espero hayan tenido una muy buena jornada laboral porque a partir de ahora les vamos a dar información súper valiosa para toda la comunidad nos acompaña Marilyn Méndez y también Giovanni Pereira que ya se va a unir a la transmisión hoy vamos a hablar de cosas fundamentales como qué pasa si te pusiste la vacuna pero ya dicen que hay 10.000 personas vacunadas que se han contagiado del COVID-19 también hablaremos del tema tan conflictivo que es la ayuda por desempleo en Florida lo que debes saber a partir de cuando entra en vigor esta medida, qué pasa con tus beneficios qué debes hacer tú también para eso y vamos a hablar de ese regreso al trabajo, el back to work sobre todo aquí en nuestro condado de Miami-Dade y en nuestro estado de la Florida donde hoy le tenemos las cifras de desempleo y también aquellos puestos de trabajo disponibles que tienen para que usted regrese a su normalidad también hablaremos de estos requisitos que han cambiado de los cupones de alimento en la Florida y hablaremos de finanza con Jessica Sotolongo de Intercredit Solutions muy buenas tardes Giovanni, cómo estás qué tal Wendy, acá, bueno quiero antes que todo darte las gracias y dar las gracias a Marilyn, a Daniel que está por allá en cabina en 1450 AM en 101.9 FM que hacen posible que nosotros podamos transmitir a Frank que nos ha permitido también la posibilidad de que este programa se pueda ver en vivo en este preciso momento a Yuiman, a Pilar que están ayudándonos a que estemos a través de Facebook, a través de todas las plataformas, ¿no? que creo que ahora el gobernador va a pasar una ordenanza o pasó una ley con respecto a las redes sociales y creo que es tan interesante Wendy que tengamos esa posibilidad, ¿no? de comunicarnos y que lo que pasa es que a veces queremos que la noticia sea a favor de cosas que lamentablemente no fueron correctas o no son correctas, pero yo creo que sí, el medio de comunicación es tan interesante para que nuestra comunidad se sienta orientada de todas maneras, de cualquier forma nosotros podemos llegar y creo que la noticia o la información es indispensable para la comunidad pero la información correcta, la información que sea precisa por ejemplo ahora que vienen los problemas de huracanes que se están formando, ya incluso el condado de Bé ya ellos mandó su guía informativa donde viene la señora Levín Cava y el comisionado José Pepe Díaz dando los informes es una orientación tan buena Wendy, esta documentación porque también van a haber cosas que van a tener en la puerta donde si tú tienes un problema si tú tienes algún problema o si tú tienes, si necesitas ayuda vas a poner la letra roja y si estás ok, no tienes ningún problema solo lo vas a poner en la puerta de tu casa yo creo que todo este tipo de informaciones ayudan a la comunidad pero información correcta, salida de lo que tiene que ser no puede ser una información que sea controversial o que sea falsa entonces yo creo que esas orientaciones falsas si las tienen que eliminar automáticamente acuérdate que ellos no se van a quedar con los brazos cruzados con esta orden o con esta ley porque acuérdate que esto existe la democracia y aparte de eso existe la empresa privada y la empresa privada tiene todos sus derechos a manejarse de la forma como ellos creen que sea correcto yo creo que la información es el medio más grande donde las personas podemos estar orientadas y podemos salir adelante y debemos, hay una cosa que es importante la persona que es ignorante que quiere ignorar las cosas reales y las personas que no tienen conocimiento y yo creo que los medios que han pasado en este momento han hecho que nuestra población o que nuestra comunidad o que las personas podamos tener un conocimiento más amplio de nuestro globo terráqueo que es lo que está pasando en el mundo que anteriormente, desgraciadamente no se podía y que en estos momentos a través de las redes sociales algo que pasa en Holanda o en Arabia Saudita nosotros automáticamente estamos informados eso es el poder de la información y acuérdate que no se puede ocultar hay muchos políticos y dictadores que quisieran que todo eso fuera circuito cerrado que no se diera información que no se pasara ningún tipo de información y aquí en esta gran nación no se puede hacer y lo más importante de esta guía recuerden usted no votar si ve que le llega este folleto negro a su casa en el correo de su casa que ya está llegando a todos los hogares desde hace varios días es muy importante y indican que está en tres idiomas en español, en inglés y en creole así que es importante que usted lo guarde de una información general sobre la preparación no solamente durante la tormenta sino después de la tormenta y por supuesto la preparación de la misma le dan como lo más indicado y hay que tener en cuenta también Giovanni que en esta semana creo que en la semana que viene no estoy muy segura vamos a verificar eso va a haber libre de taxes para los que usted tiene que comprar para la tormenta también le están hablando de los door hangers que Giovanni le estaba explicando se llama door hanger program es un colgador para la puerta donde usted simplemente va a indicar que la situación que usted está y que van a auxiliarle le van a dar prioridad a esas personas que están colocando este que dice help si usted en ese momento necesitaría la ayuda y también muy importante en esta guía Giovanni que habla sobre el almacenamiento de gasolina y los generadores cosa que trae mucho accidente aquí en el tema de cuando estamos en el tema de la tormenta también las obras de construcción la recogida de basura la seguridad de las mascotas aunque muchos lo tomen como algo que no es una prioridad hablan sobre el tema de la evacuación de sus mascotas si usted necesita evacuarse y nunca debe dejar a sus animalitos también le ayuda a saber si usted está en una zona de inundación que eso es otra cosa aquí tenemos zonas de inundación unas más que las otras por eso ve que cuando hubo el cuando fue el IRMA el último ¿no? el 17 en el 2017 11 septiembre 11 del 2017 ¿qué pasó? que muchas personas tuvimos una semana prácticamente mientras esperábamos que llegaba colocaron en los zip codes que más eran de las zonas de inundación y creo que eso es muy importante que usted lo tenga también lo que les decía que los peligros luego del paso de la tormenta es donde tenemos que tener también esa alerta a veces en estos peligros después de la tormenta se sufre más que en lo que realmente deja el estrago de la tormenta como les digo está en los tres idiomas inglés criol y español donde usted va a poder tener toda esta información completa así que no lo no lo no lo bote no lo deseche bueno de hecho Giovanni mira que estoy hablando del mapa aquí está el mapa el mapa del condado de Miami y aquí hay colores colores distintos donde le dicen qué significa cada color la zona A es la zona donde está más directamente para lo que es la inundación está la zona B la C la D y la E hay cinco zonas donde le van a indicar donde hay más peligro de inundaciones en el tema de las vacunas hemos estado adiós ¡Gracias! Gracias.